Se generó ahora una suerte de situación delicada justamente ahí en el mirador porque no sé si hay una señora que está ahí en el borde, está la policía ¿Es con esta señora es el tema, Julia? Esta es la señora. Y la señora amenaza con tirarse de ahí. O sea, esa sería la situación, la policía está hablando, está Hugo López y Cristian ahí en imágenes, ¿verdad? Una situación bastante difícil que se plantea ahí. Estamos tratando de, y la policía también, tratando con los compañeros, con algunos vecinos ahí en el sitio. Están tratando de negociar con la mujer para que... Ella está en el borde, ¿verdad? O sea, uno entiende que en ese lugar no hay... Ya queda el precipicio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es una zona bastante alta. Es una zona peligrosa, ¿verdad? Y del otro lado de la valla de contención ya está allá, ¿verdad? Sí. ¿No sabés que el viernes, el horario del altar de también un hombre estuvo a punto de lanzarse del puente Remanso? Y fue, finalmente, esta situación salvada por agentes de la comisaría Remanso, Carlos. Sí. Y ella está... Es una zona peligrosa. Fíjate la altura, altísimo, ¿eh? Sí, sí, es alto, ¿eh? Y está hablando con los efectivos policiales, ¿verdad? Eh... Ahí... Qué barro, terrible. Esto está ocurriendo en este momento, en este momento, eh... Y la señora que sigue hablando con la policía, el... Está la gente de... ¿Qué comisaría sería? Ahí está el señor. Primera, seguramente. Primera. Sí. A la metropolitana. Hay dos agentes que ya llegaron hasta ahí. Me imagino que van a pedirle también a su familia. No sabemos también el contexto en qué será esto, por qué razón ella quiere tomar esta drástica determinación. Evidentemente están tratando de negociar, de insistir con ella para que desista de su propósito, porque es una zona de... Es una zona muy elevada, ahí. He visto que se acercaba a ella hasta la baranda otra vez, hablaba con los policías, pues volvía otra vez y se cruza los brazos y mira hacia enfrente. No, está ahí está hablando. O sea, un vecino, un familiar. Aquí nosotros lo que tenemos como información y lo que los compañeros nos están relatando desde el lugar es que ella amenazaba con eso, por eso vienen los efectivos policiales al sitio, están hablando con ella en ese lugar y bueno, está la situación bastante difícil. La señora está en el borde, ya pasó la baranda de protección que hay ahí en la zona del mirador. Y... Si es que por ahí a través de estas imágenes también los pobladores, en este caso los familiares de esta mujer se pueden acercar, porque no sabemos el contexto de toda esta situación. Pero si alguien se puede acercar, ella está muy acongojada, muy choqueada, seguramente también tienen que llegar otras personas para asistirlas, para charlar, para charlar con ella. ¿Se puede escuchar el audio ambiente ahí con los muchachos en el teléfono a ver qué dicen? Porque ella está, la vemos llorando, la vemos intercambiando algunas palabras con los policías. Pero bueno, de alguna manera ellos se mantienen ahí, ellos en ningún momento tampoco descienden, ahora intentan presuadirla, hablar con ella, había un señor también ahí. Bueno, veremos qué se puede hacer en esta situación. ¿Eso es que la pueden tomar del hombre y sostenerla contra la barra? No, bueno, no, 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 no. No, 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 no. Pero por ahí de repente no avanzan los policías, porque hay una amenaza por medio de que si ellos pasan, ellas se van a tirar. Ahí se ve la profundidad de eso, ¿verdad? O sea, si no hay ramas y todo eso, hay piedra. Voy a pedir a Hugo también para escucharle un poco a la señora, ¿verdad? A Hugo si le puede pasar el teléfono para hablar con la señora y saber, ¿verdad? De alguna manera mediar un poco también para evitar que esto... Por un instante, o alguien está en el fondo. Alguien no se puede acercar, no sé, un poquitito más hacia ella, porque está ella muy al borde, nadie se acerca, simplemente están hablando con ella. Ahí se acerca el señor y le habla. No, le ha estado ya el señor ahí. Ay, Dios mío, no sé si... Qué terrible, el tema es que esa es la situación, ¿eh? ¿Qué encuentro aquí? ¿Él y Boba? ¿Él y Boba? ¿No? ¿Quién? ¿Cómo se hizo? ¿Ya? ¿Cómo se hizo? 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 No, 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 no. Ay, Dios mío. Ahí va, descendiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!